Ya es tarde, ¿para qué volver? Esta noche tengo una silla que atender Con mi té de hierba buena, conmigo con mis penas Ya es tarde que me mando por hacer En la ventana, paisa y camones Floreciendo un día a la vez Y no estás tú, no estás tú Ya no tengo nada que volver Ahora no, ya no quiero escucharte Ya te oí, más de un año te vi ¿Para qué? Si vuelvas a gritarme Ya no quiero amarte No dejo amarte Llueve en el parque La puerta es circular Todo un balzón Tu ropa sigue acá Y no estás tú, no estás tú Y aunque te extraño, ya no lo debo Ahora no, ya no quiero escucharte Ya te oí, más de un año te vi Para que, si vuelvas a gritarme Ya no quiero amarte No dejo amarte Para que, para que Si vuelvas a gritarme Y si no quiero amarte Dejo amarte Hasta el sol Espérate, se guita Hasta el segundo sol Yo creo que podríamos considerar el motivo Hay que relentar ahí, ¿no? Al final, un poquito Pero en el final, después de tu resolución No, antes de mi resolución Sol, 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 sol Para que si volverás a gritar Ya no quiero amarte No debo Ok, entonces en el uno del solo En el uno del solo Entonces una pausa No debo amarte Y ya está, al mismo tempo Al tempo de antes Al mismo tiempo ¿Cómo se? Va, va, va Hola, soy el ejercicio Nice, ok Vámonos Nos vamos Besitos Ahí Pisa de cuatro 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 ¿Vale? Pisa de jazz ¿La grabamos? Graba el audio, ¿no? Con reggaetón Deja que te entre Graba con el fom, fom, fom Hola, bebés Saludos para Rosario Saludos para Rosario Buenas tardes, Rosario ¿Cuál va a grabar? ¿Cuál va a grabar? Otra vez paisaje Hola, Karina ¿Qué tal? Otra vez paisaje Otra vez Besis Besis Saludos, Julián Vivir Lo está viendo Vivir Quintana Hola, bitch Hola, amiga Hermosa ¿Cómo estás? Jalil Jalil Ahí va a estar Yo así Mi voz de mañana No es No es de Dios cantar La mañana Saludos para Lupita Ren, 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 ren Para Rengo Saludos para Rengo ¿Dónde vien? Sebastián, no, brother Mira La unión Saludos para la unión En parte de la NAPI Vivir, te amamos Te amamos, vivir Cindy Un besito para Cindy Hola, Anthony Amigo Antonio Vayan a escuchar su música También de Vivi Quintana Saludos para Los Ángeles Chile o Los Ángeles California Perlian Saludos para Perú Saludos para el Estado de México Saludos para los extros Para Chillán Un pueblo con bar Una noche Después de un concierto Listo Ya es tarde Para qué volver Esta noche Tengo una cita Que atender Con mi té de hierba buena Conmigo con mis penas Es tarde Y de tanto crecer En la ventana Paisa de Japones Floreciendo Un día a la vez Y no estás No estás Ya no tengo nada Nada que perder Ahora no Ya no quiero escucháritelo Ya te oí Más de un año feliz ¿Para qué? Si volverás a gritarme Ya no quiero amarte No quiero amarte Llueve en el parque Llueve en el parque Las fuentes circulan ¿Cómo pasas? ¿Cómo pasas? Tu ropa Sí ya va Y no estás Tú No estás Y aún se está extrañando, y aún se muere de dos Ahora no, yo no quiero escucharte no Ya te oí, más de un año perdí ¿Para qué? Si volverás a gritarme Ya no quiero amarte, debo amarte ¿Para qué? ¿Para qué? Si ya no quiero amarte No debo amarte No debo amarte No debo amarte